¿Cuál es su trámite? Bueno, sí que da muchas facilidades. Está correcto. ¿Aproximadamente cuánto tiempo estuvo aquí formado esperando su turno? Pues porque mi hermana vino temprano, una media hora. ¿Ella aproximadamente? ¿Desde qué hora estuvo aquí? Estuvo de como unas dos, o sea, llegó desde temprano, de unas dos horas. ¿Dos horas? Sí. Pero porque abrían a las nueve de la mañana, ella llegó antes de las siete. Pero ya había unas personas ahí, pocas, pero sí, de hecho nos tocó como el lugar ocho y nueve. Ok. ¿Cree benéfica esa nueva tarjeta para...? Sí, cómo no. Sí, pues hay más control en cuanto a los choferes, pues, inclusive hay ese detalle de que nos tratan los discapacitados, las señoras embarazadas. Hay unas, pues, personas que yo creo que tienen más, algunas son de más edad con el trato que los choferes. Simplemente con la de que va a pagar uno medio boleto, nos, si damos un billete de 10 pesos, digo, de un billete de 20 pesos, nos dan monedas de 50 centavos, nos avientan el dinero, o sea, el cambio, el boleto, porque a veces suben y ya ellos tienen preparado el de normal, cuando les dice uno, pago medio boleto, se molestan porque le tienen que sacar por detrás de lo que tienen estos boletos. Ese es el problema, pero ahorita creo que con eso se debe solucionar. Entonces, ¿es benéfico tanto para las personas que usan el transporte, tanto para los transportistas? Ah, claro, sí, no, bueno, posiblemente a lo mejor para los transportistas no va a ser eso, eh, porque, bueno, donde no hay corrupción no existe, pues, la legalidad, no, pero el detalle es de que este ya no van a poder ellos en su momento, porque hay ocasiones que sí hay unas rutas que no dan boletos. Entonces, pues ahí sí se van un poco a descontrolar nuestra situación, entonces, es buena medida que se va, que está tomando. ¿Me repite su nombre, señor, por favor? Luis Gómez Ordela. Esta nueva tarjeta para el transporte. Mi persona, pues, me parece excelente. Es un apoyo que nos brindan, bueno, yo como persona mayor, ¿verdad? Pues, me va a ayudar económicamente. ¿Lo cree mejor que el pago monetario al transporte? Ah, no, desde luego que sí. ¿Desde qué hora estaba aquí formado, señor, perdón? Desde las seis y media. ¿Seis y media de la mañana? ¿Y el trato? Pues, muy bien, excelente. ¿Adentro cuánto tiempo duró? Media hora. Media hora. Fue más el tiempo que duré acá afuera. Así nos vieron, ya había más personas. ¿Qué le pidieron de trámite, señor? Yo como persona mayor, el CUR. El INAPAMP, nada más. Ok. Nos vamos. ¿Algo más que se agregar, señor? No, pues, ojalá y, pues, siguieran apoyos para los adultos mayores. Que no tenemos trabajo con nosotros. Bueno, mientras tanto, yo no puedo trabajar con el trabajo estable. ¿Tiene confianza en esta tarjeta? Sí, desde luego que sí. ¿Me puede dar su nombre, señor, por favor? Ramón López, para servirle. Señor Ramón, muchas gracias. No, por favor. Juan. ¿Tu nombre? Ah, me llamo Brian Ardien. ¿Vienes de qué escuela? El Sable de los Insurgentes. Ok. ¿El por qué no te la dieron? Porque tengo que venir con un adulto mayor. No soy adulto mayor todavía. ¿Pero sí traes todos los requisitos? Entonces, ¿esto es algo incómodo para ti? Sí, ya tenía, ya estaba adentro y todo y no me dejó. Ya de nuevo tengo que formar. ¿Tienes que volver a formarte y ya no te dieron opción de si llegas con un adulto mayor entrar automáticamente? Hasta la tarde. O sea, por ejemplo, si llegas con un adulto mayor, ¿ya no te dieron la oportunidad de entrar luego luego? Nada más dijo que me esperaba, pero no me dijeron nada los otros. Y sobre este adulto mayor, ¿puede ser quien sea? ¿No importa si es un pariente, un conocido o un amigo? Hijo o mamá que afuerzas. ¿Tu mamá afuerzas? Ok. ¿Y esto es algo incómodo para ti el que no te la den? Sí, la verdad, sí. ¿Acerca de la tarjeta, crees que sea algo benéfico? Ya a punto y aparte de que no te la han dado ahorita. Pues yo digo que puede ser porque hasta la última hora la tienes que meter. Y luego, para pagar de nuevo, aunque no le den monedas, tienes que pagar con el resto. Entonces, ¿para ti sería prácticamente lo mismo la moneda que...? No, sería lo mismo. Ok. Muchas gracias, mi amigo.